...trabajando altamente desde el 17 de marzo del 28, Valdés, el gran club de Club Titanes. Desde las Floridas Fuentes, encabezados por su reina, Orilia Guadalupe García Valdés, el aplauso para el Club Toros. La Marina Vila es un mundo, se le presenta a la ruta de los jugadores. Sus jugadores, como toda la presencia, Juan Emilio, el gran primer. Quienes estar muy llorados de la arena, las Floridas, donde decimos todo. 220 jugadores, 46 turistas, participan en la Real Madrid, en el 2020. Sus presidentes, María Fuentes de Díaz, ¡Suscríbete al canal!